Lo que ha pasado es que no se ha tratado en el pleno del cabildo. Ya hace tiempo que llegamos a un acuerdo, las diferentes comisiones que integramos para este caso, y en el cual, en razón de principalmente la falta de pago de parte del concesionario y el incumplimiento de mantener el mobiliario de motivo de la concesión, es que se ha dictaminado revocar esa concesión, en razón de estos incumplimientos que acabo de mencionar. Entonces, lo único que falta es que se trate en el pleno del cabildo para poder llevar a efecto lo que es la revocación. En los hechos, prácticamente ya no existe la concesión porque no se está dando el servicio que se había mencionado. Entonces ya no hay nada que puedan alegar, digamos, los propietarios de esta empresa. Bueno, esto no es legal hasta que se trate en el pleno del cabildo. O sea, nosotros como Comisiones Unidas hicimos el dictamen, pero hasta que no se tome la decisión por mayoría del cabildo, hasta entonces se le hará el efecto legal. ¿En relación a los dueños de la empresa, ¿se han acercado con ustedes o han vuelto? No, tuvimos una conversación con el propietario de esta empresa. Tuvo una comparecencia en la cual él externó lo que tenía que externar, que a decir verdad, pues, incurrió en algunas falsedades. A partir de ese momento ya no hemos tenido ninguna relación con él.